Qué te pasa, qué te pasa, qué le pasa qué ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué linda! ¡A ver la pata! ¡A ver la pata!